Buenas tardes a todos, bienvenidos de regreso a Voces del Español. En esta ocasión vamos a tocar un tema que espero que sea de mucho interés para todos, lo es para mí, pues es mi, se trata de mi profesión. Soy lingüista y una de las cosas que me ocurre con mucha frecuencia es que cuando la gente me pregunta a qué me dedico y digo soy lingüista, me responden, ay, pues cuántas lenguas hablas. Entonces es como la idea de que el lingüista es la persona que habla muchas lenguas. Y bueno, esto no es así, un lingüista no necesariamente habla muchas lenguas, puede hablar solo una lengua o también puede hablar varias lenguas porque lógicamente un lingüista tiene esa curiosidad, pero no, una cosa no define a la otra. Entonces el tema que les propongo el día de hoy es hablar sobre, pues, qué es la lingüística y qué hace un lingüista. Y para ello he invitado al estudio a David Abugaber, que nos acompaña el día de hoy. David es estudiante de doctorado en lingüística hispánica en la University of Illinois at Chicago, en UIC, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues bienvenido a este programa, David. Sí, gracias. Es un placer estar aquí. Les agradezco mucho la invitación de formar parte de esto. Muchas gracias por venir. Pues hay una colaboración ya de tiempo entre la UNAM Chicago y la University de Illinois a Chicago. Y en particular en el área de la lingüística hispánica, pues, se hace muy relevante porque trabajamos con la lengua española. Es una de las cosas que hacemos aquí. Enseñamos español. Ahí en UIC también se enseña el español de forma muy importante, ¿verdad, David? Entonces, bueno, la razón, digamos, de esta invitación, pues, era que compartas con nuestro público la respuesta a esta gran pregunta. ¿Qué hace un lingüista? Ok. Pues, ¿qué hace un lingüista? De hecho, es una pregunta muy amplia, diría yo, porque lingüistas, pues, hay de todos tipos, ¿no? O sea, sociolingüistas, psicolingüistas, hay gente que ve cosas de pronunciación, de intonación específicamente, aprendizaje de segundos idiomas, antropología lingüística, o sea, podría continuar. Así que, al decir lingüista, nos refirimos a todo un espectro de disciplinas, de campos, etcétera. Este, pero, pues, bueno, para responder... Es como si le preguntas a alguien, bueno, ¿usted es médico y qué es ser médico? Pues, la medicina abarca muchísimas especialidades, ¿no? Justamente, justamente. Lo que lleva de interesante la lingüística es que no solamente se trate, por ejemplo, de estudiar cosas a una tal escala. O sea, hay personas que hacen análisis de corpus de billones y miles y de millones de palabras, otras personas que se ponen como nosotros en nuestro laboratorio a usar electrodos y cosas así para ver cómo funciona el cerebro. Así que... ¿En qué laboratorio trabajas tú? Sí. Ahora ando yo en mi cuarto año del doctorado trabajando en el laboratorio de electroencefalografía de la doctora Cara Morgan Short en UIC. Ahí usamos electroencefalografía, electrodos, para medir el cerebro durante lo que sería el procesamiento del lenguaje. ¿Y qué tipo de investigaciones hacen ahí? Pues, bueno, nosotros nos enfocamos en preguntas acerca de la enseñanza de segundos idiomas y de cómo se adquieren. Específicamente, lo que hacemos en el laboratorio, más que nada, es ver esta pregunta de procesamiento implícito y procesamiento explícito. Es decir, de aprendizaje subconsciente versus consciente de los idiomas. Y eso muchas veces en un salón de clase forma un elemento, un aspecto súper importante de lo que es aprender otro idioma. O sea, ser simplemente expuesto a un idioma y absorberlo como por osmosis o algo así, versus memorizar... O sea, aprendí inglés en la calle. O sea, que no se aprendió en un contexto escolarizado. Justamente. O, por ejemplo, cuando dicen que los bebés son como esponjas que absorben todo el lenguaje a su entorno, pues, algo así medio parecido. ¿Ustedes estudian el cerebro de los bebés para ver cómo adquieren el cerebro? Bueno, bebés no, bebés no. Demasiado jóvenes y tal vez ruidosos para nosotros también. ¿Qué espectro de sujetos investigan ustedes? Bueno, típicamente, un experimento típico para nosotros sería de reclutar aprendices de español del, se llama el Basic Language Program de UIC. Es decir, de español del primer año, segundo año, tercer año, así español básico. Hemos también hecho estudios con hablantes de herencia. Es decir, personas que hablan español porque lo aprendieron en casa, aunque no necesariamente hayan tomado nunca ningún curso académico en español ni nada de eso. Así que tenemos de esos dos tipos. También, además del español, a veces hacemos experimentos con lenguajes o idiomas artificiales. Es decir, nosotros inventamos nuestros propios idiomas y luego medimos cómo la gente los aprende en el contexto de un experimento. Y la ventaja es... ¿Es como el Esperanto o qué? Esperanto, sí. También tenemos uno que se llama Brocanto y, de hecho, la doctora Morgan Short hizo un estudio con la segunda versión de Brocanto, que se llama Brocanto 2. Este... Pero bueno, usar lenguajes artificiales, ¿no? Es... Sí, se hace a menudo, de hecho. Por ejemplo... Simplemente para ver cómo reacciona el cerebro respecto de un nuevo lenguaje. Justamente. Sea este el que sea. Justamente. Y la ventaja del lenguaje artificial es que podemos controlar muy, pero muy estrictamente a qué nivel están los participantes de los experimentos. Por ejemplo, si hacemos nosotros un experimento con un hablante de español o italiano o lo que fuera, o sea, bueno, ellos podrían variar entre ellos en qué también hablan el idioma, ¿no? O sea, podríamos tener dos estudiantes del primer semestre español, uno que es tal vez no tan proficiente que digamos, y otro que es mucho mejor. O sea, capta todo un rango. Tal vez a uno le gusta mucho escuchar música español en casa, ver películas en español, cualquier cosa así, o sea, y... Pero eso, o sea, no se puede controlar muy fácilmente. Y es por eso que a veces usamos los lenguajes artificiales. Bueno, es muy interesante esto que dices cuando al principio mencionabas que hay muchas ramas de estudio de la lengua, porque yo estoy pensando ahorita al ustedes crear una lengua artificial, la están despojando, o sea, están generando una lengua desprovista de una cultura que está atrás de ella. Y entiendo las razones, porque este es un estudio muy específico, es como la... En la medicina voy a hacer otra vez la analogía, cuando queremos estudiar solamente el hueso o solamente el músculo. Y entonces quitamos todo lo demás como si no existiera y nos enfocamos en estudiar una cosa, aunque sabemos que esa cosa no existe, o sea, el músculo no existe sin el hueso y sin la articulación y sin todo lo que lo rodea y sin la sangre que lo... Pero, digamos, hay una parte que se puede aislar. Y entonces, todo esto que se queda afuera, que es la parte cultural, la parte de lo que alguien sabe sobre la lengua española o de lo que alguien sabe sobre la cultura italiana al aprender un idioma, que es una parte que nosotros enfatizamos mucho, o sea, la lengua no es un inventario de palabras que están en un diccionario. Justamente. No, tiene toda esta parte cultural, se queda fuera en esta área que tú estás estudiando, pero otras personas que estudian la sociolingüística, la antropología lingüística, etcétera, justamente rescatan esa parte, ¿cierto? Justamente, sí, sí. O sea, y eso medio me hace pensar en lo importante que es hacer cosas multidisciplinarias, o sea, es decir, el psicolingüista tiene que colaborar con muchas otras personas antes de que los resultados de sus experimentos puedan ser aplicados o manifestados verdaderamente. O sea, lo que tú haces está enmarcado dentro del área que se llama psicolingüística, ¿cierto? Justamente. Sí, psicolingüística o tal vez neurolingüística también se podría llamar. Ok, ¿cómo la definirías? ¿Es el estudio? Pues sería justamente la combinación de psicología y lingüística, de cómo el cerebro procesa el idioma, el lenguaje, y cómo lo produce también. Ese es el área. Y una, digamos, de las subáreas sería la que tiene que ver con la adquisición de segundas lenguas. Así es, así es. Aunque debería mencionar que adquisición de segundas lenguas, de segundos idiomas, no es solamente parte del campo psicolingüístico. Por ejemplo, yo he tomado antes clases, por ejemplo, de portugués o de italiano, y he visto yo con mis propios ojos que hay mucho más, o sea, cuando se habla de adquirir un lenguaje, aprender un lenguaje, es mucho más que simplemente, como dicen, inputs y outputs y mecanismos así cognitivos. O sea, como usted menciona, hay toda esa dimensión afectiva, cultural, social del uso de idioma. Y es por eso que para mí es muy valioso tener en mi departamento en UIC no solamente personas que trabajan con electrodos, sino también personas que se enfocan en el uso del idioma en su contexto o tal vez en otras cosas que a veces nosotros, los psicolingüistas, hasta ignoramos. Claro, por supuesto. No, pues el estudio multidisciplinario en esta época en la que todos los estudios son hiperespecializados, creo que es muy importante, ¿no? Todos estamos quizá inmersos en un área relativamente pequeña y requerimos de la intervención de varios equipos para poder abarcar un fenómeno que tratándose de lengua siempre es complejo. Justo. Es lo que le digo siempre a mis colegas, profesores, a mis estudiantes, que no hay nada sencillo o simple de responder en la lengua, ni siquiera las cosas que podemos considerar más básicas como, no sé, el uso de los artículos definidos en español. Nunca se puede tomar por dado. Es un área de una complejidad espeluznante, ¿no? Recuerdo cuando me empezaba yo a formar como profesora de español en la clase que era sobre temas gramaticales complejos para la enseñanza. El primer tema era el artículo y dije, ay, qué bueno que vamos a empezar con un tema fácil. Porque el artículo, pues es el, la, los, las, una, unos, unas y ya se acabó. Son ocho palabritas y todos sabemos que femenino, masculino, singular, plural y se acabó el problema. Y mi gran sorpresa fue darme cuenta, y ahora después de veinte años de experiencia como profesora, que una de las grandes dificultades que tenemos al enseñar el español es justamente cuándo usar y cuándo no usar un artículo en español. Nuestros estudiantes rusos, nuestros estudiantes alemanes, que son súper avanzados, casi siempre todavía requieren de ayuda para, para el uso de los artículos. Eso, ese tipo de cosas lo he notado yo antes enseñando español en UIC, que por ejemplo los libros de texto intentan captar cómo funcionan los idiomas, cómo funciona el español. O sea, pero no se puede simplificar, no se puede verbalizar en apenas dos o tres reglitas, por así decirlo. O sea, el idioma, el lenguaje suele ser mucho más misterioso o abstracto o vago de lo que, de lo que nos, nos gustaría pensar a veces. Así es, David. Bueno, pues muchas gracias por esta primera parte. Creo, espero que nuestro público se haya dado una idea, aunque sea vaga, pero de la amplitud y de la complejidad que es el campo de la lingüística. Y te propongo que hagamos una breve pausa y en la segunda parte conversemos un poco sobre, pues, usos concretos que tiene la lingüística y qué le aporta un lingüista a la sociedad. ¿Te parece? Me parece. Así es. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos entrevistando a David Abugaber sobre el tema de qué es la lingüística, qué hace un lingüista y para qué le sirve a la sociedad la lingüística. David, como comentamos en la primera parte, es estudiante de doctorado en UIC y es originario de Tamaulipas. Se vino a los Estados Unidos muy jovencito, a los nueve años, y entonces, pues, en la actualidad ya creo que es más estadounidense que mexicano, pero es perfectamente bilingüe y a lo mejor trilingüe, cuatrilingüe, ya no sé qué tantas lenguas hable. O sea, si eres de los lingüistas que hablan muchas lenguas. Pero bueno, entonces hablamos la primera parte sobre diversos campos, ejemplos, porque no abarcamos todos, pero algunos de los campos en los que se puede desenvolver un lingüista. Y en esta segunda parte quisiera preguntarte, David, si nos puedes dar algunos ejemplos concretos de qué le aporta un lingüista a la sociedad. Claro, sí, pues, ¿cuántos ejemplos hay? Para comenzar, por ejemplo, usted mencionó un poco de mi historia personal, de haber nacido en México, haber sido creada en Estados Unidos, etcétera. Y para mi primer ejemplo que le quiero dar sería de los sociolingüistas o antropólogos lingüísticos, por así decirlo, que nos comentan mucho acerca de lenguaje e identidad. Es decir, ellos a nosotros nos pueden describir un poco cómo pueden variar en diferentes países las actitudes que la gente lleva acerca de la relación entre el idioma que uno habla y su cultura o quién es y tales cosas. Así que, por ejemplo, un ejemplo concreto es que en la Universidad de Illinois, en Chicago, ahí tenemos un grande programa de español de herencia. Tengo entendido que usted la semana que viene va a entrevistar a la Kim Potowski, la doctora Kim Potowski, que es encargada de este programa. Pues, bueno, le menciono que yo el año pasado enseñé en ese curso de español para hablantes de herencia y me di cuenta que para muchos de esos estudiantes, los hablantes de herencia, no se trata tanto así de memorizar reglas de gramática, sino vocabulario. Es más de superar un poco ciertas actitudes o prejuicios que tienen acerca de lo que quiere decir hablar un idioma o hasta de lo que quiere decir qué es un idioma. Por ejemplo, en ese curso se habla mucho del Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? ¿Es correcto o es incorrecto? Pues, bueno, un sociolingüista nos podría contar mucho acerca de cómo se usan dos idiomas cuando quedan en contacto uno con el otro y la relación entre idioma e identidad. Así que, por ejemplo, para mí, pues, bueno, yo siempre tenía, no sé, ciertos conflictos en mi infancia acerca del gusto de inglés o el español o lo que fuera, o sea, formó una parte importante de quién soy yo ahora y me parece que haber sido expuesto un poco a la sociolingüística me hizo deconstruir o problematizar un poco lo que quiere decir ser bilingüe o tal cosa, ¿no? Y reconstruirte en una identidad en la que te sientes cómodo siendo bilingüe y además orgulloso porque por supuesto que es algo muy, es un tesoro poder contar con más de un código lingüístico en la mente, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, muchas gentes hace décadas no siempre habrían pensado de tal manera y gracias a la sociolingüística que, no sé, que este nuevo modo de pensar ha sido divulgado un poco más. Claro, y que hemos podido estudiar los efectos cognitivos positivos que tiene en los niños, por ejemplo, el crecer en un entorno bilingüe, ¿no? O sea, que cerebralmente tienen un desarrollo. Justamente. Y con eso le puedo dar a usted otro ejemplo de qué es lo que ofrece la lingüística, digamos, al mundo. Por ejemplo, muchos psicolingüistas han estudiado o investigado lo que serían los beneficios del bilingüismo, no solamente para el niño cuando crece, sino también para gente ya de edad más avanzada para evitar problemas cognitivos. Así que no solamente, digamos, ser bilingüe por poder hablar con más personas o viajar en otros lugares, sino también por tal vez los beneficios cognitivos. Por ejemplo, como parte de terapias de lenguaje o como para hacer una especie de gimnasia mental. Claro, claro. O por ejemplo, le menciono... Para evitar el envejecimiento. Envejecimiento. Así es. Justamente eso iba a mencionar. Que hablando más idiomas, este, se nota que entran una edad más tarde los problemas como demencia, problemas cognitivos de ese tipo. O sea, por ejemplo, que usando dos idiomas, uno se regalaría, por así decirlo, tres o cinco o seis años más de vida sin tales... O sea, no se eliminan los problemas tal vez cognitivos, pero se posponen por lo menos. Es como hacer ejercicio, ¿no? Por el ejercicio mental, justamente. El ejercicio mental, excelente. David, ¿y tienes alguna idea que pudieras compartir con nuestro público acerca del papel que juegan los lingüistas en el desarrollo de todas estas herramientas que nos da la tecnología hoy en día en el uso del lenguaje? Claro, sí, sí, sí. Pues bueno, yo... Digo, tenemos traductores, tenemos procesadores de textos, tenemos... Eso, sí. ...reconocimiento de voz. Claro, sí, sí, sí. Le menciono que yo me siento súper suertudo de vivir ahora en el siglo XXI porque tenemos ahora acceso a tantas herramientas, como usted menciona, como Google, Google Translate, tales cosas. Bueno, los lingüistas en eso han contribuido bastante a crear estas herramientas de, por ejemplo, si uno usa la barra de búsqueda de Google, y es casi como si Google o en Internet pudiera leer su mente, ¿no?, que medio puede predecir lo que quiere uno escribir, ¿no? Este, con tales herramientas o con las perspectivas de la lingüística, uno puede ir implementando tales cosas, tal software, tales programas para facilitar la vida de muchos. A la vez le menciono que no es solamente que los lingüistas han influido en el desarrollo de estas herramientas, sino que también estas herramientas pueden ayudar a los lingüistas, que es lo que quiero decir. Este, mucha gente hace simulaciones de redes conectivistas de los cuales emergen patrones de reglas gramaticales, según, por ejemplo, la frecuencia de palabras o la frecuencia del uso de ciertas cosas morfosintácticas. Lo que quiero decir, entonces, es que no es solamente que un lingüista pueda ayudar a desarrollar algo como el Alexa de Amazon o el Siri de Apple o el Google Home o lo que fuera, sino también que con la lingüística computacional podemos simular cómo funcionan las redes cognitivas lingüísticas de los seres humanos. O sea, ser robots que empiecen a hablar o qué. Pues sí, justamente, sino también, sí, ¿no? Simular todo un cerebro para, por ejemplo, le menciono un ejemplo específico. Este, hace unos años se hizo un estudio acerca de cómo la gente aprende reglas gramaticales de dependencias de larga distancia en alemán. Este, pues tal vez usted sepa que en alemán a veces hay ciertos verbos que brincan al final de una frase, ¿no? Hay dependencias entre, por ejemplo, el sujeto a una frase y cómo se conjuga el verbo que serían, a primera vista, muy difíciles de aprender si los seres humanos fueran simplemente como el perrito de Pavlov o algo así que simplemente repita un estímulo que se le da. Pues bueno, los lingüistas computacionales desarrollaron una tal simulación en la cual pudieron simular los límites cognitivos de los bebés. Es decir, el experimento, por así decirlo, puede que le dan un tal input a este software, a este programa, pero cortan las frases para solamente dar, por ejemplo, las últimas cinco o seis palabras de cada oración en lugar de toda la oración. Y lo que vieron estos lingüistas computacionales es que si uno artificialmente limita el input que se le da a un aprendiz, o sea, a veces queda más fácil aprender una regla que a primera vista parecería muy complicada. No sé si me explico bien, y ya hace tiempo que leí este artículo, de hecho, pero lo que le quiero decir es que con la lingüística computacional se pueden hacer experimentos in sílico, como dicen. Es como si fuera in vitro, como del campo de biología, pero in sílico. Todo un estudio sin tener que reclutar participantes o darles remuneración y nada de eso. Ah, qué interesante, pero mejor sí denles remuneración. Sí, me hiciste recordar, digo, está complicado comprender lo que estás diciendo en términos de frases, pero me hiciste recordar algo que me hubiera gustado documentar de cuando mi hijo adquirió el idioma, y era que cuando había palabras muy largas, él solamente era capaz de repetir la última parte, y lo que hacía para rellenar la primera parte era simplemente repetir sílabas de esa última parte, y era extraordinariamente eficiente porque se le entendía todo. Te pongo un ejemplo porque es el único que recuerdo, habría deseado documentarlo más, pero me decía, mamá, no te cucupes. Entonces, él no era capaz de decir preocupes, pero ese cupes, que sí podía decir, simplemente rellenaba con cu cupes, y era perfectamente comprensible. Y él tenía un habla muy, ya muy desarrollada, antes de poder pronunciar las palabras completas, simplemente tomando el último pedacito y replicando la sílaba, la penúltima sílaba. Y eso me parece absolutamente fascinante. Ese ejemplo que usted me menciona de su hijo me hace pensar en lo que mencionamos en la primera parte de lo importante que es tener un punto de vista medio multidisciplinario acerca de la lingüística. Lo que quiero decir es que el lenguaje, entonces, no solamente son sonidos, sino también contextos, intención compartida con otras personas, cooperación. Lo que quiero decir es que todos estos elementos sociales son los que posibilitan el uso de idiomas, de lenguajes. Bueno, a lo largo del siglo XX hubo muchas discusiones acerca de qué es lo que hace el ser humano diferente de los otros animales, o por qué es que el ser humano puede adquirir el idioma y los animales no. Bueno, pues, bueno, un punto de vista, una cosa que oí una vez, fue que 80 o 90% del problema es simplemente que los animales o que los seres cooperen uno con el otro. Así que, en el caso de su hijo, estando en una situación donde usted se preocuparía, o con la entonación que usaría el niño, o con el rostro, la cara, o sea, la expresión que usaría, ahí ya sería la mayoría el mensaje. Así que lo que quiero decir con eso es que no hay que limitar el idioma, o cuando nosotros de lingüistas nos ponemos a investigar algo, no hay que centrarnos demasiado en una sola cosa. Sí, o sea, la palabra no es la que contiene todo, sino que es un fenómeno de gran complejidad psicológica y cognitiva. Hasta me hace pensar en un dicho budista que el almuerzo no es solo la comida en sí. El lenguaje no es solo las palabras, sino todo también. Muchas gracias, David. Y me parece que está una muy buena manera de terminar esta charla. Hemos hablado de diferentes campos que abarca la lingüística. David mencionó la sociolingüística, la psicolingüística, la lingüística computacional, y muchas otras que no nos dio tiempo de comentar el día de hoy, que existen también. Y hablamos un poquito para darle una idea a nuestro público sobre algunas de las aplicaciones del conocimiento de la lingüística. Muchas personas me han preguntado sobre qué hice mi tesis doctoral y les digo, pues la hice sobre dos palabras del español, la palabra ya y la palabra todavía. Y entonces se me cambian así, como, bueno, ¿y eso de qué sirve y a quién le sirve? Y yo les digo, bueno, para mí la gran fascinación de lo que me aporta a mí la lingüística es que para mí es una ventana hacia el funcionamiento del cerebro, que me permite asomarme hacia la complejidad de la cognición humana, y eso es lo que me motiva más que las palabras en sí mismas, como bien lo mencionaste, David. Entonces, pues, muchas gracias por esta charla, y espero que tengamos oportunidad más adelante de compartir con el público la investigación que estamos llevando a cabo conjuntamente que tiene que ver, por una parte, con la enseñanza del español, uno de los grandes temas gramaticales complejos que tenemos los que hablamos español al enseñar a extranjeros es que la diferencia entre los verbos ser y estar, o sea, la diferencia entre es aburrido, está aburrido, es pálido, está pálido, es alto, está alto, es absolutamente complejo de enseñar, y por una simple razón que es que los hispanohablantes nativos mismos no comprendemos cuándo usamos uno y cuándo usamos otro y por qué a cabalidad. Entonces, ha habido muchísimos estudios, libros completos que se han escrito sobre el tema de estos dos verbos del español, y seguirá esto dando para mucho, y David me está ayudando a hacer algunos experimentos con sus conocimientos de la estadística y todo, que quizá muchos de los que nos están escuchando hoy han participado en esta encuesta que David diseñó para poder... Gracias por su participación. Sí, por echar a andar esta investigación. Entonces, pues, les agradezco muchísimo como siempre su presencia en este programa y los invito también como siempre a enviarnos sus mensajes a través de nuestras páginas de Facebook de UNAM Campus Chicago o la página web de la UNAM que es unamchicago.org y también me pueden escribir a mi correo electrónico erica arroba chicago.unam.mx Este, aprovecho para agradecer a algunos de nuestros radioescuchas que ya empezaron a animarse a comentar en Facebook que luego me lo comentan en persona y les digo no, pónganlo allí para que todo mundo lo vea un comentario que nos hizo nuestro amigo Raúl Adame sobre el programa anterior y lo que comentamos sobre Octavio Paz muchas gracias y pues cualquier cosa que les haya generado curiosidad sobre este programa de la lingüística pues háganoslo saber que estaremos pendientes David y yo Gracias de nuevo por la oportunidad me divertí mucho Al contrario gracias David por venir a este programa y gracias a todos los espero en el próximo Gracias a todos